¿Usted vendería su voto? Sí, la verdad lo vendería mi voto, porque necesito para pagar mi alquiler, mi luz, mi agua, y para mi comida más, por eso necesito mi voto venderlo. Entonces su voto valdría entre 300 a 600 bolivianos. Sí, en eso lo vendería mi voto, entre 300 a 600 bolivianos. Señor, disculpe, señor, estamos haciendo una encuesta sobre la venta de los votos. ¿Usted qué opina sobre ello? Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Nunca vendería mi voto, porque quien vende su voto es un sinvergüenza, es un criminal. Con mi voto yo estaría cambiando el destino de mi departamento y de mi ciudad. Y el que yo escuche diciendo que va a vender su voto, yo le parto la cara. ¿Qué opina usted sobre eso? Ah, bueno, no, la verdad yo de ninguna manera vendería mi voto, ¿no? Porque al vender mi voto estoy... El que vende su voto es un maleante, ¿no? Un criminal. La verdad no estoy de acuerdo en vender su voto. Entonces usted no vendería su voto. De ninguna manera vendería mi voto, yo no estoy de acuerdo en vender mi voto.